Comenzamos este segundo bloque hablando de algo que es histórico, porque se está dando en Mendoza el primer juicio por travestisidio. Exactamente, Sofi, todos los detalles. Sí, efectivamente comenzó este juicio por jurados en el día de hoy, allí en el polo judicial, donde 12 ciudadanos más 4 suplentes tendrán la responsabilidad de considerar si es culpable o no quien está sentado en el banquillo de los acusados. Estamos hablando de Darío Chávez, este hombre de 39 años, policía, quien se lo acusa de haber asesinado, haber acribillado a Melody Barrera, esta joven de 26 años, que, bueno, ella es travesti, era travesti, y justamente llegar a estas instancias en este juicio, si bien es muy lamentable el hecho, bueno, es justamente el primer caso de transventicidio, transventicidio, bien digo, que llega a la justicia de Mendoza. O sea, marca el precedente. Sí, marca un precedente y lo que ocurra en este juicio también va a marcar un precedente, ¿no? Sofí, para darle contexto, para recordar cuál fue el hecho. Sí, el hecho lo vamos a repasar enseguida porque hemos preparado una información. Hoy vamos a pasar ahora lo cual fueron los alegatos de apertura de este juicio. Voy a buscar un arma y voy a cagar a tiros a los trabas. Travesticidio y promesa cumplida. Un hecho de odio marcado lamentablemente por el ensanamiento y la alevosía. El señor Chávez Rubio con total frialdad, con ira, con alevosía y con ensanamiento comenzó a agredir a Melody. Le efectuó seis disparos, de los cuales cinco la atravesaron. Y de esos cinco que fueron las zonas vitales de su cuerpo, cuatro dedos fueron ejecutados por la espalda. Una obra de furia donde el señor Chávez Rubio, en vez de hacer todo lo que él estaba obligado a hacer, si fuera cierta su versión, en vez de hacer esto, él planeó, ideó y ejecutó este macabro hecho con este macabro resultado. Demostraremos tanto la existencia del hecho como la autoría del acusado. Previo al ataque homicida hacia Melody, Chávez le dijo a uno de los testigos que los trabas de la vuelta le habían tirado gas pimienta, que él había parado a preguntarles una dirección y que los travestis le habían tirado el gas, que él iba a buscar un arma y que los iba a cagar a tiros. Ustedes como jurados de cambiar esta realidad, de buscar una sociedad más inclusiva, de pensar que tenemos que tener igualdad de oportunidades, una sociedad que abrace la diversidad y que llore a las miles de Melody que son asesinadas antes de cumplir los 35 años. Darío sufrió no uno, sino dos ataques y que hizo lo que cualquier ciudadano haría, defenderse. Por eso confiamos en que van a interpretar la prueba de forma objetiva, que tienen un sentido de justicia. Bueno, ahí las diferentes partes lo que hacen es presentar el caso ante el jurado, ¿no? Que después va a escuchar los diferentes testimonios para poder tomar la determinación de si la persona que se la acusa es culpable o no del hecho, ¿no? Bien. En este caso, Darío Chávez. Lo decíamos y vamos a hacer la cronología de lo que ocurrió y lo que va a escuchar también el jurado. Esto cuando ocurre el 29 de agosto del 2020, en plena pandemia. En plena pandemia, se quedó así. En plena pandemia. A las 2.50 de la madrugada, en la esquina de Juan, Bautista Alverde y Ferrari, es donde se encuentra Melody con Darío Chávez. ¿Esto es en plena...? Allí en lo que sería Ciudad. Ciudad de Mendoza. Sí, está en el límite. Creo que Ciudad o Guaymas. Y Guaymas de Enclán. Bueno, en esa esquina es donde se produce esta primera discusión o este primer encuentro entre ambos. Bueno, en esa discusión lo que hace Melody es echarle gas pimienta, que es lo que justamente dice que él se defiende de un ataque por parte de Melody. A las 2.58 todo esto está reconstruido gracias a las cámaras de seguridad de la zona. Un móvil de la policía visualiza a Darío Chávez que se está refregando los ojos debido a que se había, justamente le había ingresado el gas pimienta en sus ojos. Sí. Las cámaras de seguridad posteriormente lo muestran haciendo dos llamadas por teléfono. No se sabe a quién, eso lo van a determinar aquí en lo que es la justicia a través de las diferentes pruebas que presenten. Vamos a la siguiente, donde vamos a seguir reconstruyendo el hecho porque a las 3.08 de la madrugada Chávez intercepta a un chofer de Cabify, que es este el testigo clave al cual hacían mención recién. Y le dice lo que va a hacer. Con esta frase, voy a buscar un arma y voy a cagar a tiros a los trabas. Con esa palabra que a mí no me gusta repetir. Exactamente, vos lo repetiste. Sí. Minutos después de eso, en la esquina de Avenida Gobernador Ricardo Videla y Correa Sá, Darío Chávez busca a Melody. Nuevamente se lo ve, que va con su vehículo y la va a buscar directamente. Y allí es donde se produce este hecho, en donde terminan con la vida de Melody. Y vamos a la siguiente, porque él lo que fue, fue a buscar su arma, buscó su arma reglamentaria, termina agrediendo a Melody, le efectúa los seis disparos y lo que decía el fiscal, cuatro de ellos son los que impactan por la espalda. O sea, que recién escuchábamos a la defensa del acusado, que decía, se defendió como cualquier ciudadano se puede defender. Primero, ningún ciudadano, digo, se defiende a los tiros, digo, pero él no se estaba defendiendo de una agresión permanente, sino que fue esa situación, ese incidente, que le tiran gas pimienta y ella se va del lugar. Y él es el que vuelve, según la cronología de los hechos y como se dio todo, él vuelve a buscarla como para vengar esa situación. Exactamente. Así es, como lo relata al menos la fiscalía. Y es por eso que la fiscalía, obviamente, que no comparte la postura de la defensa, que es en realidad un ataque de defensa. Lo que va a aprobar la defensa justamente es esto, ¿no? Hasta qué punto se defiende Darío Chávez, pero en realidad lo que va a presentar la fiscalía es que fue un ataque por odio, por ser simplemente de otro género, ¿sí? Es por eso que, por ser travesti más que nada, ¿no? Porque ya habían tenido otras conversaciones él en donde había manifestado quizás su repudio por las personas trans. Vamos a escuchar a la mamá de Melody, porque la verdad es que es muy conmovedor su relato en donde hace referencia a, más allá del dolor que ha causado la pérdida de su hija, también hace una reflexión sobre lo que pasó acá en Mendoza y lo que va a significar para la defensa de otras mujeres que están en esta misma situación. Totalmente. He esperado dos años y 14 días este día. Por supuesto, no contenta, no feliz, con 13 pastillas al día para poder salir a caminar, a llegar a mi trabajo y llorando y extrañando a Melody. Mi hija no me la mataron en vano, que ella vino como a darle eso a sus compañeras y eso me satisface de una manera increíble. No puede ser que mi hija haya pasado eso también y yo nunca me enteré porque mi hija a los 16 años me dijo, mamá, yo soy una chica en el cuerpo de un varón. Claro. Y todo lo que, a ver, no solamente uno cuando habla de estos casos, no solamente es todo el proceso que la persona lleva adelante, no esto cuando dicen, soy una chica en el cuerpo de un varón, todo ese proceso que es todo un tema, solamente ellos saben, sino también, bueno, quizás también recibir la agresión de los demás. No, totalmente. Justamente por su condición. Bueno, es justamente lo que hacen referencia las mujeres trans activistas, que lo que buscan es visibilizar la problemática que viven miles de mujeres trans en estas situaciones de vulnerabilidad, en muchas de ellas, en donde terminan lamentablemente siendo asesinadas simplemente por el repudio de ser travestis. Y justamente llegaron desde Buenos Aires para apoyar a la mamá de Melody junto con otras mujeres trans de la provincia de Mendoza. Pero sí eran muchas de Buenos Aires y de otros puntos del país en donde vinieron justamente a presenciar este juicio y también para visibilizar y hacer escuchar su voz, porque dicen, son muchas las que pasan lamentablemente por este tipo de situaciones. Las escuchamos. Necesitamos que esta sociedad entienda que nos matan por trabas, por travestis, por trans, que nos abandonan, que nos arrojan a prostituirnos a los 13 años. En este contexto, las travestis y trans de este país seguimos viviendo hasta los 35 años y solo el 1% llega a los 60. Todas estas expulsiones, el desencadenante final, son los travestis y los sociales, los crímenes de odio. Entonces es importante que toda la sociedad empiece a tomar en cuenta qué es lo que sucede con las personas travestis y trans, que somos sujetas de derecho, que somos amigas, hermanas, vecinas, familiares, trabajadoras y que cada vez que nos matan a una compañera, nos están matando un poco a cada una de nosotras. Y hoy estamos acá hartas, cansadas, que nos maten, porque sentimos un gran dolor al ver a su mamá, como muchas mamás que no tienen respuesta ante esto. Y esto a nosotros nos quiebra de corazón, nos pone mal, nos endurece, pero también nos da impotencia y queremos justicia. Nosotras nos matan solamente por ser quienes somos. Y eso no puede pasar en una sociedad. Tenemos que vivir en una sociedad mucho más diversa, donde todos nos podamos respetar, donde nos podamos sentir seguras y poder ir a la justicia y que nos sientan seguras. Por eso está el cuerpo de Melody ahí, por una consecuencia de un travesticidio evitable. Bien, claro el mensaje, ¿no? Y uno ve el dolor, porque como hablábamos recién, no solamente es el proceso, nadie sabe lo que es pasar por esa situación hasta poder verte como vos verdaderamente te sentís. O sea, nadie, la verdad que nadie de nosotros desconoce eso y todo el proceso que significa para cada una de ellas. Para también tener que estar lidiando con la discriminación, con la inseguridad, ¿no? Y con esto que a veces se genera en la sociedad. Y el repudio que muchas veces reciben. Y el repudio por ser travesti. Entonces esas cosas que, bueno, como decían ellas, que ojalá esto empiece a, para la sociedad, a ser reflexivo, ¿no? El respeto. Sobre todas las cosas. El respeto hacia todas las personas, ¿no? Bueno, y en este sentido, ¿cómo continúa el juicio? Bueno, se van a llevar adelante las diferentes etapas en donde se van a escuchar los testimonios que presenten las partes. Y se estima que entre el jueves y el viernes ya sean los alegatos finales para poder darle lugar al jurado y que de esta manera, bueno, resulte si es culpable o no Darío Chávez, este hombre que está acusado de haber acribillado a Melody Barrera. Recordemos que el jurado tiene que ser unánimo. O sea, la decisión del jurado tiene que ser unánime. Es decir, que los dos se deben de estar de acuerdos a la hora de conocer si esta persona es considerada culpable o no.